Galatea, galatea. Vamos con el próximo signo, atención. Escorpio, escorpio. Las soluciones de último momento no sirven, de parche no. Planifique con tiempo las cosas, piense en una manera diferente de invertir dinero, por ejemplo, para no arriesgar tanto el bienestar económico de la familia o de los demás. Tampoco en las decisiones sentimentales tome las cosas tan a la ligera. Es el momento para consolidarse, para votar en estrés, para tener paciencia, para sentir que la vida le está dando la posibilidad de sanarse en todos sus sentidos. Tiempo de sanación para escorpión. ¿Qué pasa con eso de votar el estrés, Pedrito? ¿Por qué va a ir a votar el estrés? ¿Qué le pasa al escorpión? ¿Ha tenido una semana intensa, difícil? Se ha sentido un poco sobrepasado por su trabajo, por las exigencias, y eso también el cuerpo lo resiente. Y este es el momento para sanarse, en todos los aspectos de la vida. ¿Y en el amor también está así medio dañado? En el amor también ha tenido muchas exigencias y se ha sentido un poco presionado.